Mera cabrones, les voy a presentar a los mejores de este puto género Browser, la voz lirical, Litwi, la agencia, Gelo, Maestro, me copian Habla mierda y en la calle me saludan, esa gente no son mía Habla mierda y en la calle me saludan, esa gente no son mía Me copian, me copian, me copian, me copian, esa gente no son mía Me copian, me copian, me copian, me copian, esa gente no son mía Soy el compositor mas hijo de puto de esta isla, me tienes odio entonces ponte en la fila Porque les digo la verdad me tiran, por mas que tratan no les sale porque no se retiran De frente te besan, te abrazan, te dan la mano, a mis espaldas se convierten en gusanos Yo soy el favorito de la calle porque si no te odian no eres nadie Quiero ser como yo, copian, me copian, me copian, me copian, me copian, me copian Yo meto la liga con mi voz, como yo pa' arriba siento dolor Lo que pasa es que mi flow gusta y el tuyo no No es culpa mía como yo, no hay dos, soy el cantante de cantantes Podría enseñarte como se hace solo basta de un cuadrante Me dan la mano estos pobres infeliz, su amistad es como el billete de atras me Y habla mierda y en la calle me saludan, ey, esa gente no son mía Habla mierda y en la calle me saludan, esa gente no son mía Me copian, me copian, me copian, me copian, me copian, esa gente no son mía Lo tengo sufriendo, atrás de mi espalda nadie me da lo que tengo y por eso yo hago lo mío con fe y esperanza Soy lo primero la mona que cuando te miran te dan la mano Te dan media vuelta y te ponen como el peor de tu mano Pero le tengo una mala noticia, aquellos que hablan de mi sin justicia Sigan pendientes de mi, porque sin mi, no se benefician Usted quiere ser como yo, mostrase en el beat como yo, búscasela como yo Andar con las mujeres que ando yo, para llegar donde yo, tiene que ser como yo Y ser un tremendo y hue puta con la gente falsa como lo hace yo Si quieren quitarme vengan a matarme, aquí lo espero con un par de metales No se me compare, no somos iguales, no sean cabrones, pónganse en pañales Ustedes están pendientes de mi, todo el tiempo están hablando de mi Y eso mal no me hace a mi, al contrario a mi, me hacen seguir Y hablan mierda y a la calle me saludan, esa gente no son mías Hablan mierda y a la calle me saludan, esa gente no son mías Me copian, me copian, me copian, esa gente no son mías Me copian, me copian, me copian, me copian, esa gente no son mías Mera cabrones, nunca van a estar en nuestro punto nivel Recuerdos de un soñador No a ni a, ni a, ni a, ni a, ni a, ni a, ni a… Gracias por ver el video.